Continuamos con más información en esta mañana de la radio, otro de los eventos deportivos ya con historia en Pehuajó es la Copa de Hockey Pista Sebastián Irigaray que se jugó este fin de semana vamos a hablar con el integrante del equipo ganador de esta copa, está en línea Tomás Pedicino Tomás, buen día, muchísimas gracias por atendernos y felicitaciones Bueno, primero buen día, por favor gracias a ustedes por la nota y bueno, gracias por la felicitación Tomás, bueno, una vez más, una edición más de esta Copa Sebastián Irigaray contanos en principio cómo fue la organización y cómo se pudo llevar a cabo con todas las particularidades que tiene hoy organizar este tipo de eventos No, la verdad el evento, bueno, lo que más nos limitó no lo habló yo, sino fue Nicolás Pachetra, que es el organizador fue que dejamos en dos equipos esto, la verdad que uno cuando Nicolás larga la votatoria siempre se cubre prácticamente en el día los lugares para los equipos y siempre tenemos 16, 18 pero bueno, esta vez Nicolás siguió dejarla en dos equipos para que haya más espacio, para que no se amantone gente para que haya cinco minutos entre partido y partido y los arqueros por lo menos para sanitizar los equipos básicamente eso fue lo que modificó después la organización es siempre lo mismo la cantina a cargo de los caballeros del equipo de primera de estudiantes que aprovechen para recaudar y bueno, eso es básicamente lo que se me fue siempre recordar que la compra es un homenaje para Sebastián que era un compañero nuestro, esto por ahí para la gente que no la conoce para el que está escuchando y más allá de la cantidad de los años que la llevamos así siempre hay alguien que no sabe entonces aproveché para recordar a Sebastián que fue un compañero que bueno, tuvo una jornada trágica en la laguna que trabajó y a partir de la tercera copa le pusimos su nombre y lo llevamos bien arriba siempre para recordarlo y para un pibe que tenía un hockey bárbaro que jugaba muy lindo y bueno, nos reúne a todas las familias del hockey de Pobajó y de toda la zona esta vez vino, creo que un solo equipo de afuera pero en las otras ediciones y esperemos que el próximo se pueda volver a más argentino de equipo siempre han venido de 5 o 6 municipios distintos a participar Bien En el desarrollo de la actividad, contanos cómo fue Nuestro equipo arrancó muy bien con una goleada arrancamos con el pie derecho teníamos que defender el título de hace dos años porque en el verano pasado no se pudo realizar porque estaban los gimnasios cerrados estaban los nervios, los precios el equipo siempre como uno confía pero bueno, el debut es el debut nos fue bien y clasificamos primero en el grupo de manera invicta con buenos partidos con buenos rivales y después de la semifinal se la ganamos a Estu Amigos que fue el equipo que en la tradición lo habíamos jugado en la final se ganó cómodo o sea, se ganó bien con toda la diferencia pero nada, muy buen partido fue 6 a 4 y después la final fue contra la gente roja del parque este que bueno los que la vieron de afuera porque uno la vio adentro y está muy concentrada siempre año a año decían que una final supera a la otra en juego en calidad y fue un 3 a 3 porque ellos llegaron de la misma manera que nosotros ganando muy bien su grupo sin perder ningún partido demostraron un muy buen juego y creo que uno quiere ganar y no ir a penal porque los penales sufrís sufrís no pasa mal los segundos hasta que empiezan a tirarlo nunca son lindo pero creo que el nivel de los dos equipos quedó reflejado en ese 3 a 3 final y después nos fuimos a penales luego ratajar el primero elegí ese palo por ahí le mando saludos al mudo que fue el que tiró el penal por ahí no le salió también pero bueno pasan los que eligen los que eligen y tomar responsabilidades también y después bueno mis compañeros no erraron ninguno de los 3 los otros dos chicos de San Martín metieron los 2 goles pero bueno fue 3 a 2 y lo digo para la gente por ahí no sabe en este tipo de torneos si se empata son 3 y 3 penales y bueno quedó quedó 3 a 2 y logramos el el bicampeonato con Recep y Pibas este paso el chivo el paso ya que no se llama así el equipo no es oficial no es bueno pero Fede es el dueño del gimnasio y el director técnico del equipo que nunca nunca ha jugado al hockey pero bueno es el chico que sabemos que de la mente de fútbol el hockey tácticamente muy parecido al fútbol es él lo analizaba con un partido de fútbol 5 y demostró en estos dos torneos la capacidad de adaptarse de leer y el tipo de juego y después bueno obviamente tiene toda la cuestión de ir a lado de saber las responsabilidades de cada uno de dar la realidad a cada uno la verdad que salió todo bien tenemos un equipo muy unido con objetivos claro cada uno sabe lo que tiene que hacer su rol cuando llegan las semifinales la final se rota menos con los suplentes porque no no tenés que car de viste si no hay ventaja viste nadie quiere agregar todos queremos ganar y los que quedan en el banco no se creen son líderes positivos también apoyan todos la verdad que es un equipo cuando un equipo concluyen todas esas cosas después el otro también juega el otro también te puede ganar también piensa también hay un equipo al frente pero vos que hace creo que lo pone Fede Esper en su en su red cuando vos todo eso confluye y sabes soportar la diversidad dentro del torneo llegas lejos pero bueno tuvimos la suerte y también la convicción y la organización para poder llegar y lograr el campeonato hasta ahora somos el segundo equipo que logra eso en este torneo bien bueno la alegría del triunfo pero también la alegría del reencuentro digo algo que viene pasando en todos los deportes esta necesidad de volver a competir a jugar a compartir con otros la actividad que a uno lo apasiona y que se vive con mucha más intensidad luego de lo que fue todo el parate del año anterior totalmente de acuerdo está en los videos está en la foto de todos los que hemos subido de los participantes había muchas ganas esta copa ya lo dije al principio tiene mucho daño tiene mucha traición la quieren ganar todos el condimento es que es un homenaje le quiero mandar saludos también en nombre mío de todo el equipo a Rafael Cabrera que siempre nos acompaña la mamá de Sebastián a Rocha que jugó la final con nosotros o sea ella jugaba en el equipo de Rocha del Parque este así que nada todos contentos el público la gente todos nos queríamos volver a encontrar tuvimos que esperar dos años esto en el coque de Pobajó esta copa y en la zona se la espera se la espera todos los años y con toda esta circunstancia todos la pasamos mal todos hay un amigo un familiar había chicos que estaban jugando ahí perdón me emocioné un poco porque nada había la madre un amigo que siempre nos acompañaba y estuvo con nosotros ahí no está más acá pero estuvo con nosotros ahí este así que sí mucha emoción y es lindo hay mucha plica con la gente de San Martín y les mandó un saludo porque hicieron donos bárbaros y fueron unos juntos finalistas había muchas ganas había mucho ambiente siempre siempre en mente pero esta vez como decís bien vos Andrea lo estábamos esperando todos y dejame nombrar a todos los del equipo porque yo estoy dando la nota yo pero el equipo está enterado por el Manuel Barlomé es un pampeano que jugó mucho que jugó mucho con nosotros en los torneos de Seven cuando él estudiaba cargo de acción física a Messi que es de Cazares que hoy día jugó con nosotros también a Nicolás Concedío bueno Federico que es el técnico después la chica está Juana de Facio Lara de Facio son las hermanas que juegan en Santa María también con Miriam Vizal que es parte del equipo y con Lidia Ferreira y Flores Pech espero no olvidarme alguno porque si no me lo van a reclamar hoy no sé nos juntamos a cenar a la noche bueno ahí vas a tener el reproche si te olvidaste de alguien pero creería que no sigo haciendo el reconto y no 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 creo no no volverme a olvidar nada no y a Laura Molina también que es la la guatera oficial del equipo ella dice que no es parte del equipo pero todos suman todos sirven yo soy cabullero y a mí solo me alcanza la guas en el durante el torneo así que también era ella que era mamá de Juana y de Lara este y ahí creo que ya he nombrado el equipo oficial Tomás felicitaciones a todos muchas gracias por lo logrado por el triunfo a todos los que pudieron jugar a todos los que pudieron disfrutar y sobre todo esto a todos los que pudieron volver a encontrarse para recordar a los que ya no pueden seguir abrazo enorme para todos y estamos a disposición para seguir difundiendo la actividad muchas gracias a ustedes que tengas buen día hasta luego buen día bueno Tomás Pedicino integrante del equipo ganador de bicampeones en esta copa Sebastián Irigaray con toda la emoción que significa el volver a reencontrarse pero también encontrarse con aquellos que ya no están que no están no están